... Parte del elenco de la telenovela Pasión que produce Carla Estrada llegó este viernes al aeropuerto de la Ciudad de México procedentes de Colombia donde grabaron varias escenas que le darán vida a una de las telenovelas que serán todo un éxito. Pero fuimos básicamente a Cartagena y en Cartagena, bueno, recorrimos toda Cartagena, tanto sus mares como su ciudad. ¿Es parte de la trama? Sí, es parte de la trama. Pues no te quiero contar, pero sí es parte de la trama. Históricamente, de hecho, ahí es donde se hacen muchos de los desembarcos de todo lo que era la piratería. Susana González llegó muy contenta y con ganas de ver a su pareja Eduardo Santa Marina, a quien dijo le trajo varios regalitos. La protagonista dijo que fue un trabajo duro de largas jornadas, pero que está segura que a todo el público le impactara. Fue muy buena, hubo muchas aventuras y cosas. Híjole, encallamos como dos veces en los barcos. Sí, no, no, no. Estábamos en un barco como de la época, así que es el barco donde va Ricardo, que es Fernando, que es el pirata. Y bueno, encallamos. Entonces, ya sabes, bueno, todos a la popa y todo el mundo así, que es la popa, ¿no? No, que todos a la popa. Y bueno, ya todo el mundo dijo, ah, bueno, pues no sé, no sé qué está pasando. Empezó a salir como humo y yo dije, el barco se está incendiando. Y éramos muchísimas personas las que vamos ahí en el barco. Carla Estrada, visiblemente agotada, fue recibida con un fuerte abrazo y apapachos por su esposo. La productora de la telenovela que encabeza Fernando Colunga y Susana González, dijo que el haber invertido en esta locación en Colombia, le dará mucho éxito a la telenovela. Sí, un viaje muy duro, muy pesado, pero la verdad es que traemos imágenes muy bonitas. Estoy contenta con el trabajo, estoy contenta con los resultados en todos los sentidos. Y bueno, ¿quién dijo que esto era fácil, verdad? Carla Estrada dijo que en unos meses más quizá podría regresar a grabar más escenas en Colombia, donde dijo existen lugares maravillosos para poder trabajar. Televisa Espectáculos, Alejandro Rolten.